Música Empezamos una nueva semana de noticias en la tribuna multimedia presentándole los principales acontecimientos noticiosos ocurridos durante las últimas horas. Gobierno hondureño ordena la inmediata intervención del INFA. Entra en vigencia la lista negra para bloquear celulares robados. Abdica el rey Juan Carlos I de España. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ordenó la intervención del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia INFA con la intención de integrar una nueva administración en la que participen las iglesias y organizaciones no gubernamentales. Tomamos la decisión en Consejo de Ministro de intervenir la institución que por años debió dar resultados a la niñez de Honduras, dijo el mandatario al terminar una reunión en Casa Presidencial. A más tardar mañana martes estamos estructurando la nueva institucionalidad, pero con una nueva visión que pasa por alianzas entre el Estado y las aldeas SOS, iglesias, organizaciones no gubernamentales y muchas personas que quieran ayudarle a la niñez, agregó. La intervención estará a cargo del Ministro Sectorial de Desarrollo Social, Lisandro Rosales, quien en las próximas horas deberá anunciar el nuevo esquema de dirección integrado bajo una nueva dirección denominada Atención a la Infancia y a la Juventud. Actualmente el INFA alberga a más de 7.000 niños en diferentes programas a cargo de unos 1.100 empleados, en el que se gasta el 95% del presupuesto según las autoridades. Por los momentos no se ha determinado el futuro del actual director de esa institución, Felipe Morales, pero no se descarta que el gobernante lo separe del cargo en las próximas horas. El precio de la gasolina alcanzó precios históricos a partir de hoy, aunque también hubo rebajas en los demás derivados, anunció la Secretaría de Desarrollo e Inversión. La gasolina super aumenta a 33 centavos de 104.69 lempiras, pasa a 105.02 centavos por galón, el valor más alto de este derivado en los últimos años. En tanto, la gasolina regular que se cotizaba a 98.03 lempiras, ahora se pagará en 98.26 lempiras por galón, es decir, 23 centavos más. El carosal disminuye a 13 centavos, de 74.63 pasa a 74.50 lempiras por galón. También el derivado del petróleo más utilizado en el país, el diésel baja a 10 centavos, de 90.53 lempiras pasa a 90.43. El GLP doméstico sufre una importante disminución de 88 centavos. De 46 lempiras con 25 centavos pasa a 45.37 lempiras por galón. Mientras que el GLP vehicular baja a 13 centavos, de 44.96 pasa a 44.83 lempiras. El cilindro de gas GLP de 25 libras baja a 5 lempiras con 17 centavos. De 271.95 pasa a 266.78 lempiras. La esposa del fundador de este rotativo, Margarita Facucé de Flores, falleció ayer domingo en esta capital, después de estar varios días convalesciente en un hospital. Doña Margarita era la madre del expresidente de Honduras, Carlos Roberto Flores, así como de Celsa Margarita y Oscar Augusto Flores. El velatorio se está realizando en la auxiliadora en Suyapa. A las 3 de la tarde se realizará una misa de cuerpo presente en la Basílica de Suyapa y una hora después sus restos serán enterrados en jardines de Pasuyapa. Con el permiso de los dolientes, pasamos a las divisas. El proyecto denominado Lista Negra para bloquear los teléfonos robados o reportados como extraviados por los usuarios de telefonía móvil, entró en vigencia ayer, 1 de junio, en todo el país. Con esta medida, las autoridades hondureñas esperan reducir los índices de delincuencia y muerte violenta de ciudadanos, pretende además inhabilitar los celulares que sean robados mediante el bloqueo del código IMEI, con el cual los ladrones no podrán activar nunca el aparato tanto en Honduras como en otros países del mundo. El código IMEI es el número único y exclusivo de cada celular, el cual está inscrito en la parte trasera de cada aparato o se puede conocer al marcar en el teléfono asterisco, numeral, 0, 6, numeral y de inmediato aparecerá en la pantalla. El programa será aplicado mediante un software que será manejado por la Asociación Internacional Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, que es el operador mundial de todos los operadores de telefonía móvil en el que se aglutinan más de 800 empresas de todo el mundo. El convenio con esa empresa fue firmado el pasado 27 de marzo por el presidente Juan Orlando Hernández, en cuyo evento participaron además las autoridades de Conatel, así como representantes de la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel y las compañías operadoras de telefonía móvil Tigo y Claro. Es importante resaltar que la empresa ha implementado esa tecnología en más de 100 países del mundo, incluyendo todas las naciones de Centroamérica, pues Honduras era el único que no lo tenía. El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, llegó ayer a Honduras para supervisar las operaciones de defensa y seguridad que están ejecutando sus fuerzas armadas en el país y para reunirse con las máximas autoridades del gobierno, informó la Embajada Norteamericana en un comunicado. John Kelly junto a la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubisky, se reunirán con el presidente Juan Orlando Hernández y miembro del Consejo Nacional de Seguridad en casa presidencial y también sostendrán pláticas con miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas de Honduras y con grupos de la sociedad civil. El comandante del Comando Sur estadounidense además supervisará las actividades realizadas por las Fuerzas Armadas de ese país con las instituciones de defensa y seguridad en Latinoamérica y el Caribe. Como parte de la integral asistencia del gobierno estadounidense para Honduras, el Comando Sur ayuda en el combate de amenazas transnacionales, crimen organizado y tráfico de drogas. Actualmente ofrece proyectos de asistencia humanitaria y capacitación, respuesta ante desastres y fenómenos naturales y brinda entrenamiento y asistencia para mitigar sus efectos. Cambiando de tema, un anciano indignado esperó el momento justo luego que tres ladrones, dos mujeres y un hombre despojaron de sus pertenencias a varios pasajeros de un bus que cubre la ruta desde Tegucigalpa a Talanga cuando de pronto sacó su arma de fuego y tomó justicia por sus propias manos. El saldo de esta acción, dos mujeres muertas y un herido que se dio a la fuga al ver que el pasajero de la tercera edad estaba completamente decidido a acabar con su vida ya que siguió disparándole mientras huía. Las mujeres fueron identificadas como Jenny Melisa Martínez de 22 años de edad alias La Flaca y Stephanie Turcios alias La Gorda. En tanto, el herido fue conocido como Kevin López de 15 años. Se conoció por otras fuentes que las mujeres eran amigas de varios miembros de la Mara Los Chirizos que opera en varios puntos de Comayagüela, principalmente en los mercados. Sobre este caso, según el relato del motorista del bus, las dos supuestas ladronas en compañía de su compinche se subieron a la unidad como pasajeros y cerca de la colonia Cerro Grande, en el sector 8, comenzaron a exigir que les dieran todo lo que andaban, incluidos celulares, a punta de filosos puñales. A mí la mujer me puso un puñal mientras los demás desvalijaban a los pasajeros. Al momento que se iban, un señor sacó la pistola y comenzó a dispararles. Ellas cayeron dentro del bus. El hombre salió en verlos carrera, pero resultó herido, dijo con evidente rostro desencajado el motorista. Se conoció que incluso una de las oxisas tenía como pariente a propietarios de Rapiditos, por lo que se le hacía más fácil llevar seguimiento de las rutas, aun cuando era perjuicio de su propia familia. Mostramos ahora las notas internacionales. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Juan Carlos I puso así fin este lunes a casi 40 años de reinado en España. Coronado en 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco, el rey construyó su popularidad durante la transición hacia la democracia. Sin embargo, sus últimos años se vieron marcados por los problemas de salud y por los escándalos, como lujosos viajes a África en plena crisis económica para cazar elefantes o presuntos casos de corrupción en el círculo familiar. Será su hijo el príncipe Felipe, de 46 años, quien le releve como jefe de Estado. Estados Unidos anunció este sábado la liberación de uno de sus soldados detenidos en Afganistán desde hace casi cinco años. El presidente estadounidense Barack Obama dio las gracias al emir de Qatar y al gobierno afgano por su ayuda en la puesta en libertad del prisionero. Unos minutos más tarde, el secretario de Defensa de Estados Unidos anunció que cinco prisioneros de Guantánamo serían trasladados a Qatar, aunque no se ha establecido explícitamente un vínculo directo entre los dos eventos anunciados simultáneamente. El mandatario estadounidense prometió el martes mantener 9.800 soldados en Afganistán después de 2014, en lugar de los 32.000 que hay en la actualidad. De este modo dejarán el país progresivamente hasta finales de 2016. Muchas gracias por haberse informado a través de la Tribuna Multimedia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!